Yo veo como opción… A ver. ¿Sí? Pinturillo. ¡Hostia! No he jugado nunca, eh, pero… Es el tiempo que no le doy, eh. Puede estar bien. ¿Le damos? Puede estar interesante. Es algo que se hace en un momento. Tengo una duda. ¿En InSilence cuántos jugadores entran? Eso casi. Eh… Pero es un poco rollo si hay que estar en silencio completo. Un poquito… Sí. Es muy… No es muy streameable. Yo le voy a ver todo el Pinturillo, eh. Yo le voy al Pinturillo. ¿Es algo del Marco? ¡Uh! Venga, Pinturillo. Es algo del Marco. ¡Uh! A ver, espérate, pues voy a… ¿Pinturillo? ¿En serio? ¿Cómo se juega esto? Me la quito. Eso es… Eh… ¿Qué es eso? Es un… ¿Cómo? ¡Satisfyer! Es una tonta. Pero bueno… No lo saben, eh. ¿Me comen noches que lea así? Es esta mierda, tío. No, inyecti… Perdón. No hay que hacer un papata, ¿no? No, no, no digas. ¡Ah, coño! ¡Joder! ¡Tontísimo! Todo esto no vale. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Nada de esto vale. ¡Ah, coño! Que no, que no. Que nada de esto vale. No jale. ¡Ah, amigo! A llorar, a la llorar. ¿Por qué coño tiene la nariz amarilla, tío? ¡Joder! ¿A quién le toca? ¡Ay, tengo que dibujar yo! ¿En serio? ¡Oh! ¿Ahora quién más? No, no… Ah, no, que no se sabe. ¡Hasta que yo pensaba que lo había adivinado, tío! ¡Qué filipuesta! Correcto. Lo firmamos, Otaku. Lo firmamos. ¡Joder! No puede ser. Volved a primaria, tío. Madre, madre. O sea, ¡volved a primaria! Por favor. Espérate, que hay muchas letras. La palabra es increíble. Así es como firmo yo. Así es como firmo mi médico. ¿Qué es eso? ¿Qué? Un payaso. ¡Ah! Un payaso sonriente. ¿Qué coño es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Esto es una mierda. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ya sé! ¡No! ¡Hostias! A ver. ¿Qué coño le está conectando en las muelas, tío? ¿Qué coño es eso? ¡Es que no puede ser! Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡No, tío! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Hostia! A ver. Una cara. Una cara. Ya está ahí bien. Un pene, no. Eso se me da en el visual de un pene. Esto es una mano con muchos dedos, eh. ¡Qué ver, tío! Joder, enjuagua. ¡Qué no me ve! ¡Ya está, coño! ¡Claro! ¡Ahí, tío! Está saliendo, está saliendo. ¡El verbo! Si lo he escrito mal encima, sería imbécil. Madre mía. No sabéis ni escribir. No sabéis ni escribir. Como para pintar. ¡Joder! ¡La madre, que enjuague, enjuague! ¡Joder, enjuague, enjuague! ¡Joder, no sabéis ni escribir como para dibujar! ¡Joder, enjuague! A ver, dibuja el laqueado. A ver, adelante. Joder, tío. Me cuesta, eh. A ver. ¡Linxla! ¡Linxla! ¡Linxas! ¡Patos! ¡Chungos! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño? Eh… ¿Qué le pasa en la cabeza al niño? ¿Qué? ¿Por qué señala? No respetar las distancias de seguridad. ¡Ah! ¿PC qué? ¡PCR2! ¡PCR2! ¡Los tachas, los tachas! ¿Qué dice una PCR? ¿Qué dice? ¡No te entiendo! ¿Qué mierda dibujo es ese? ¿Qué mierda tienes en la cabeza, hijo de puta? ¿Qué coño es esto? ¡Linxla! 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 ¿Cómo coño se ha acertado? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Lo ha acertado. ¡Venga ya! ¿Qué es eso? ¡Joder! Pero… ¡Pato! ¿Cómo? A ver, a ver. Es que no, es que popa y proa no… ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Ajá! 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 ¡Pim, pim, 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 pim! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Olé, olé, olé! Eh, eh, eh… ¡Ay, cómo, cómo… Mira, veis, no es tan difícil, no es tan difícil. Es esto de aquí, coño, es esto de aquí. La puta madre, 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 Policarpio. A ver, hay otras formas de dibujarlo, también te lo digo, ¿eh? ¿Cómo lo dibujas, cabrón? Nada, nada. Hazla como un rollo inchable o algo así, no sé. ¿En serio? ¡Sí, claro! ¿En serio? ¡Au! ¿En serio, la puta madre? ¿En serio? ¿En serio? Vale, ya empezamos con el arte abstracto, vamos a empezar, a ver. A ver… Venga, Monet, dale caña. A ver, gente, tiene cuatro letras. Espectacular, 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 ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale, 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 vale. Lo estoy haciendo espectacular, eh. Cuando sepáis lo que es, os dará puta vergüenza de no haberlo averiguado. A ver, también te digo, la parte de la derecha también sobra, también te digo, ¿eh? Esto de aquí va sobrando, sobra bastante. ¡Vete a la verga! El tema, el tema escalas, el tema escalas no lo tenemos muy claro, ¿eh? También te digo. Es que si lo hago escalas, no me sale, pero mira, lo habéis gastado. O sea, menos carche. Hazlo, hazlo, hazlo en decímetros, hazlo en decímetros. ¡Colega! Ojo al artista, ¿eh? Ajo al artista. Ahí está. Cogemos esto así. Pa, 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 pa. ¿Pero si eres eso? ¡Porro! ¿Qué es eso? ¿Una compresa? ¡Calla, coño! Dos alabotetas tengo. ¿Qué es eso? ¡Te calles, coño! Un revólver. Ya está. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú! ¡Ah, la pista mal! El tío del artista, ¿por qué lo he escrito mal? ¡Tú! El tío del artista, ¿por qué lo he escrito mal? Muy bien. Debo reconocer... Debo reconocer que Redboard lo ha hecho muy bien. ¡Pues ya está, tío! ¡Ya está! Porque soy buenísima. Tío, hay que reconocer que soy el número uno. Pero bueno. David el gnomo. Mal. ¡Cole no! ¡Pues qué morro! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto no es un Xbox nuevo? Es muy lamentable. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece una mesa con mierda encima. ¿Cómo? ¿Eso es un tripulante o una puesta? ¿Eso qué coño es, tío? Perdón, perdón. ¡Oye, Pater, ya basta, ¿no? ¡Toma! ¡Toma, papá! No sé cómo pintarlo. A ver. Percedo intento. ¿Cómo lo has adivinado? ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Terrible, terrible. Terrible, papá. Terrible, terrible, papá. Está haciendo pipi y bobita. Terrible, terrible. Es lo peor. Y mira que era más sencillo, jo a puta, ¿eh? Era más sencillo. ¡Áscula! ¡Venga, madre! ¡Pero aprended a dibujar, tío! Como puro numeritos. ¿Pero qué es eso? Terrible. Venga, va. A ver, bueno. Venga, va. Te pongo la chunga, venga, va. Con dos cojones. Te pongo la chunga, venga, va. Dale, dale, dale. Que estemos en la era azul de Picasso. Vamos a ver. Esto de aquí, pim, pam. Tac, 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 tac. Conforme. Ahí está. ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí. Ah. ¿Esto qué es? Ah, vale, pero ¿qué es eso? ¡Con páginas, coño! Ah, vale. ¡Rusca! ¡Rusca, papa rusca! Ah. ¿No? Claro, tiene lógica. El culo de Paco. ¿Qué coño es eso, tío? No sé, los dibujos de Momon son interesantes. Un señor muy alto, eh. Tío, parece mentira que veas anime. ¿Qué coño es esto, tío? Sí, tío. ¿Qué coño le pasa? ¿Por qué es tan largo, tío? Ya está, ese es el dibujo. Ah, vale, pues muy bien. Sí. Abstracto, me gusta, me sirve. Claro. Vaya, hombre. Menos mal, menos mal, menos mal. Mira, te digo una cosa. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal que estoy acostumbrado a lidiar con un otaku. Menos mal. ¿Qué es esto? Al lado. Al lado, güey. Al lado. ¿Qué es esto, tío? Reportar. Reportar. Es que no puede ser, tío. ¿Qué verás? ¡Altura! ¡Hijo de peli! ¡Hijo de peli! ¡Hijo de peli! Es para reportarlo, tío. Es para reportarlo. Es para reportarlo. Es para reportarlo. ¡Free de peli! ¡Hijo de peli! ¡Sigue de peli! ¡Hijo de peli! ¡Altura! ¡Hijo de peli! ¡Gracias!